Pero mire lo que dice la palabra, que el no contento con ser Elohim, el no contento con estar en el lugar invisible, el se manifiesta y el para poder crear tiene que tomar una figura, tiene que tomar un prototipo y dice Colosenses 1, 16, el es la imagen, el, el, quien es el, quien es el, Yashua por eso cuando el Sanedrín le pregunta, tú eres, y dijo, Ani, yo soy ¿Cuántos creen que Yashua es la imagen del Elohim Invisible? Él es la imagen del Elohim Invisible, el primogénito de toda creación, primogénito quiere decir primero Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles, o sea que hay cosas visibles y cosas invisibles Que interesante eso, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades Todo fue creado por medio de él y para él Y él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en él subsisten Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia Él es, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos Para que en todo tenga preeminencia Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra, como las que están en los cielos Haciendo el chalón y la paz Mediante la sangre de su cruz, de su muerte Amén Entonces, ¿quién es Yeshua? La imagen del Elohim invisible Por eso Yeshua cuando habló con los apóstoles Le dijo, si ustedes me ven a mí Están viendo al Padre Amén Porque mi Padre y yo somos uno Y ahí dijeron los judíos Este sí que está bien chiflado y bien requete contra chiflado Porque al Elohim nadie lo ha visto Y ahora este loco viene a decir Que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre Pues lo condenaron por hereje Hasta el día de hoy Los judíos creen que Yeshua fue un mancero, un bastardo, un hereje Pero nosotros sabemos que él no es un hereje Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Él es Machía Entonces, ¿quedó claro ese pedacito? Amén Entonces, ¿quién es la persona más protagónica de Berechí? El mismo Berechí que es Machía Ahora, en el principio está Machía y también está el diablo Pero, ¿dónde está el diablo? Que no lo veo en Berechí Y se paró la luz de las tinieblas Y dice la palabra, en el principio fueron creados los cielos y la tierra Pero en el verso 2 Del 1 al 2 Hay una creación arche Que no se sabe que no se sabe nada de eso Están encontrando agua en Marte Están encontrando estanques de agua en Marte Entonces, eso nos da mucho para pensar muchas cosas y revaluar Cada día Los predicadores les va a tocar tragarse la teología Y empezar a estudiar Porque cada día Porque cada día dice la palabra que la ciencia se aumentará Y solamente los dogmas quedarán para personas retrógradas Ignorantes que no No entienden la Biblia Sino que la tienen como un desodorante De bajo el brazo nada más Usted vino conmigo a estudiar la Torah Y entienda conmigo la Torah Porque hoy el Eterno le va a revelar cosas Los entendidos entenderán y entenderán Y brillarán como las estrellas a perpetuidad No dicen los distraídos, dicen los entendidos Entonces hablemos de la primera creación Hay a poco, Rabino, acaso hay varias creaciones Hay hombres preadámicos Claro que sí, hay creaciones preadámicas Juan 8, 44 Vamos a empezar a desglosar algunas cositas Dice, porque él ha sido un homicidio desde Berechit Porque él desde Berechit ha sido un mentiroso y un asesino Porque él desde Berechit ha sido un ladrón Y cuando habla desde Berechit ha sido un mentiroso y un asesino Y no hay verdad en él No está la MED, no tiene Torah ¿De quién está hablando? Porque dice desde Berechit, desde el principio Entonces el diablo que nosotros conocemos Que nos lo han pintado con tenedor y con cachos Porque esa es la figura mitológica que nos han presentado los inquisidores ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Desde dónde? Desde Berechit Desde Berechit ¿Y dónde está el diablo en Berechit? En Génesis, en el verso 2 Berechit ¿De dónde Satanás aparece en Berechit? Tinieblas Tinieblas En una forma implícita Implícita, perdón, no explícita Y en el verso 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo El diablo ha sido un depredador, un destructor de mundos Todas esas películas que ustedes ven de extraterrestres Que succionan planetas, los destruyen y después pasan a otros y los succionan Todo eso es una verdad paralela Usted va a encontrar en Isayahu Que el Eterno le dice a Satán Tú fuiste el que pusiste la tierra como un desierto Desierto quiere decir sin agua ¿Quién es el que está destruyendo el planeta? El mismo a Satán Está destruyendo el planeta porque él es depredador O sea que todas esas películas de alien Todo eso es verdad Es una figura paralela Y lo más tremendo es que nosotros somos tan ignorantes Que nos estamos dejando usar de todos esos reptilianos De todos esos depredadores ¿No? Y nosotros mismos estamos siendo las marionetas de ellos mismos para destruir el planeta Y a lo último el mundo va a quedar como un desierto Y por eso tiene que venir un reciclaje Dice y el Señor creó cielos nuevos y tierra nueva Y el mar ya no existía más Porque el mar es hecho para preservar la tierra y destruir las toxinas Es como un depurador Y como todo va a ser perfecto Entonces ya no vamos a necesitar el mar Amén Vamos a tener una tierra totalmente ¿Qué? Reformada Porque nosotros con Satanás hemos sido los mismos depredadores De este sistema Lo hemos destruido y lo hemos dañado Cada vez que usted peca Cada vez que usted hace acciones malas Usted le está ayudando al diablo a destruir Y no a construir Cada vez que usted ora Cada vez que hace buenas acciones Usted está construyendo chalón ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces ya cuántas destrucciones han existido Mabul Destrucciones Por eso es que los mayas esperaban otra Porque cada 5, 5,250 años tiene que haber un reciclaje La tierra tiene que mudar Cambiar su ropa ¿Cuántos de ustedes cargan la ropa a 5,200 años? ¿Usted no se cambia todos los días pues? ¿Cuántos se bañaron hoy? ¿Cuántos se cambiaron hoy? Bueno, la misma creación gime con dolores de parto Esperando la manifestación La tierra Ha sido maldita con el mismo comportamiento del hombre Que le ha dado legalidad a los nefelinos Y la tierra tiene que mudar sus vestiduras Por eso vendrán cielos nuevos y tierra nueva Antes Antes Del diluvio De Noé Existieron otros diluvios Si no, véase Pangea Métase a la Wikipedia Y mire Pangea Y mire la tierra como era 5,000 millones de años Ahí le van mostrando mapas Y se da cuenta que la tierra ha sufrido cataclismos Entonces los mayas tenían razón Los que no estamos de acuerdo Es que en todas esas profecías locas Es que empezaron a poner fechas Porque ahí todo el mundo se equivoca Pero Cada 5,250 años Cada 5,300 años Siempre viene un cataclismo La tierra tiene que Pegarse una depuración Aló Entonces hay creaciones preadámicas Los dinosaurios existieron Ya no es cuento de dinosaurios Ya cuando alguien te esté hablando de un dinosaurio Créele, porque arriba en los patios hay En la vereda Agua Linda Hay cráneos de dinosaurios Hay huesos Hay fósiles Lo que pasa es que el dueño del museo Se pega a 5 trancas Y está borracho Y nunca está ahí Pero vaya usted a los patios Y va a encontrar Que ahí arriba en los patios Por la Por el En Agua Linda Por ese Por esa Garita que hay ahí Los vados Usted va a encontrar Que esa era tierra de dinosaurios Hubo mamú Hubo mamón Hubo Se me nombra No quiero pronunciar los nombres griegos De estos rectiles De aves Porque son un poquito difíciles No los tengo memorizados Pero Los dinosaurios existieron Y un dinosaurio puede tener 5 mil Millones de años 2 mil millones de años Y como vamos a relacionar Adán Y como vamos a relacionar El Sinjatorá La fiesta de la Torá Que estamos cumpliendo 5 mil 774 años En el calendario judío Con un fósil Que tiene 5 mil millones de años Usted se va a pegar una confundida Usted va a decir Pero como es que hay un dinosaurio De 50 mil millones de años Y el hombre tiene 5 mil 774 ¿Cuál es la confusión? Ah Es que la creación de Génesis 1 Es diferente a la creación de Génesis 2 Y el diluvio De De Enot Solamente es tempranito Habían existido cambios En la tierra Y mira lo que pasó El primer Mabul ¿Dónde? El primer cataclismo ¿Dónde sucedió? En Bereshí 2 Dice la palabra En Bereshí 1 1 En el principio Creo los cielos y la tierra Y ya en el 2 La cosa se puso grave Es como usted empezar a hacer una sopa Y después se le dañe Empezar a hacer un arroz Y después se le queme Y haga un incendio en la casa Y se reviente el gas Y haya una explosión Y un caos Y usted tenga que empezar Nuevamente a ordenarlo todo ¿Cuántos le alaban? Entonces ¿Dónde ponemos los dinosaurios? En la era Arche De Génesis 1 1 A Génesis 1 2 Es un periodo Que los teólogos No han sabido explicar Yo creo que Yo creo que a lo mejor Ni su pastor Cuando usted le vaya a hacer Una pregunta Le va a decir que está ocupado Que no lo puede atender Porque No le va a saber responder Referente a esto Y la tierra estaba desordenada Y vacía Entonces hubo un caos Y eso es lo que se llama La era Arche La era de los Elohim La era de Eliel La vasija de luz Que no se llamaba En aquel entonces Hazatán Ni Diablo Ni Belsebú Ni tenía cachos Ni rojo Ni cola Ni tenedor Ángel de luz Era la era Era la dispensación De los ángeles Está la dispensación Adámica De Adán para acá La era que nos corresponde A nosotros El hombre del huerto Que es el hombre El hombre El primer Adán El hombre Belial Después de la caída Nosotros somos Adán Belial Hombres caídos Porque Adán no era tan feo Como nosotros No era tan feo Como Luis O como Gerardo O como yo Ese hombre era pintoso Era una chispa de luz En él estaba Condensada Toda la energía Toda la luz divina Nosotros hasta ahora Somos chispitas De esa luz Que se desparramó Cuando fue echado Fuera del huerto ¿Cuántos le alaban? Aplausos 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 Aplausos